útil cuando nosotros vemos este nivel ya avanzado, pues permite que nosotros podamos trabajar con grandes volúmenes de información para generar reportes e informes dinámicos muy útiles en diferentes rubros, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel empresarial o de repente a nivel académico también. Entonces, hoy vamos a continuar con este trabajo a nivel avanzado. Lo primero que deseo que ustedes hagan es lo siguiente, me gustaría que ingresen desde cero al programa de Microsoft Excel y justamente así como en mi caso, que ahora voy a compartir mi pantalla, podamos tener una ventana con un libro nuevo, ya un libro nuevo. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar el día de hoy? El término que vamos a utilizar está relacionado con macros. Y obviamente lo primero que nos vamos a preguntar cuando nosotros trabajamos con este tema es ¿a qué nos referimos o para qué nos va a servir este tema de macros? Bueno, muchas veces cuando nosotros trabajamos en Excel hacemos algunos procesos repetitivos. Por ejemplo, si yo tengo tres hojas de Excel y en cada una de ellas quiero aplicar los los mismos formatos de fuente, de relleno, de borde. Entonces, para no estar realizando la aplicación de los formatos en la hoja uno y luego lo mismo en la hoja dos y lo mismo en la hoja tres, genero una grabación del proceso, una única grabación del proceso, que es justamente una macro, y la ejecuto en la hoja dos y la ejecuto en la hoja tres. Así, ahorro mucho tiempo, optimizo el tiempo y también de una manera muy sencilla voy a poder realizar estos procesos que, como repito, tienen la característica de que son procesos que genero con frecuencia, que siempre voy a utilizar. Es como cuando de repente yo estoy trabajando en Word y siempre configuro mi hoja que tenga una orientación vertical, que la hoja tenga un tamaño A4, que el tipo de letra siempre sea Times New Roman, tamaño 2. Entonces, para no estar cada vez que aperturo Word haciendo esas configuraciones, yo puedo generar una macro que guarde ese proceso y que con tan solo un clic se puede ejecutar. De la misma forma sucede aquí y justamente vamos a empezar a trabajar este tema que va de la mano con otro tema muy importante, también del nivel avanzado que es la programación, es decir, generar un código. Excel trabaja con un programa muy importante que se llama Visual Basic. Si bien hoy nosotros vamos a ver cómo generamos macros y cómo reconocemos que la grabación que nosotros hacemos involucra una serie de códigos que las vamos a poder visualizar en este programa de Visual Basic, haciendo una pequeña introducción para que ustedes conozcan este programa y lo que nos permite hacer pero básicamente nos vamos a centrar nosotros en la grabación porque ya si nosotros quisiéramos aprender a programar, eso amerita ya otro curso que primero esté relacionado con comprender los algoritmos y luego un lenguaje de programación como por ejemplo este o muchos otros que hoy en día están en el mercado como por ejemplo Python, Java, etc. ¿Listo? Entonces, había pedido para partir desde cero que todos abramos un libro. ¿Listo? Confirmenme por favor si todos, absolutamente todos, ya han abierto un libro en blanco. En blanco, en blanco, por favor, primero, ya. Este tema de macros, como está relacionada con una grabación de un determinado proceso, utiliza una ficha muy importante que dependiendo de la versión que nosotros tengamos, puede denominarse desarrollador o programador. Entonces, lo primero que vamos a hacer es observar. En nuestro libro tenemos esa ficha denominada desarrollador o programador. A ver, ¿dónde están las fichas? Recuerden que las tenemos en la parte superior. Por acá yo tengo inicio, tengo insertar, tengo diseño de página, tengo fórmulas, datos, revisar y vista. Eso quiere decir que yo no tengo, ¿no? Si observamos, no tengo esa ficha desarrollador o esa ficha programador. Sin embargo, si me doy cuenta, en esta ficha vista que sí tengo activa, observo que al final hay un grupo, que es el grupo de macros. Eso quiere decir que desde esta ficha, ¿yo puedo trabajar las macros? Sí, puedes trabajar las macros desde acá. Por supuesto que sí. Pero recuerda que si tú quieres todas las opciones que van a estar relacionadas con macros y que inclusive te van a permitir observar la programación que se ha generado automáticamente a partir de esa grabación, necesitamos en ese caso sí o sí la ficha desarrollador o programador. ¿Y cómo hacemos para obtener esta ficha desarrollador o programador? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir, observen aquí, a archivo. ¿Ok? Archivo. Si nosotros elegimos la última opción, la que está aquí, que dice opciones, ¿correcto? Vamos a encontrar la opción de personalizar la cinta de opciones. Y aquí, en el lado derecho, ustedes pueden ver que tenemos la ficha inicio, la ficha insertar. Sí, efectivamente, son estas que están aquí, que están activas. Y miren, la única que yo no tengo activa es la ficha desarrollador. En mi versión de mi office se llama desarrollador. En otras versiones se llama programador. Pero es la misma, desarrollador o programador. Entonces, no la tenía activa. Ahora le doy un clic en esta casilla para aceptar y activarla. Y miren cómo después de vista se activó la ficha desarrollador. Y si ustedes se dan cuenta, aquí está macros, grabar macros. Y también está Visual Basic. ¿Listo? Entonces, repito una vez más para quienes están acoplándose recién a nuestra sesión. Hoy vamos a trabajar el tema de macros. Normalmente, cuando nosotros queremos identificar a qué se refiere una macro, recuerden que hemos dicho es un proceso a través del cual yo voy a grabar una secuencia de pasos. Y esta secuencia de pasos va a permitir que, en adelante, cada vez que necesite repetir esa secuencia de pasos, con un clic, tenga todo el proceso ejecutado. ¿Podemos trabajar desde la ficha vista? Sí, pero en la última opción, en el último comando, el último grupo de macros, tengo aquí las opciones principales de las macros. Pero la ficha que me brinda todas las opciones, incluyendo el programa en el cual está el código de la macro, es desarrollador. Porque aquí está el lenguaje Visual Basic. ¿Cómo activamos? No se olviden. Archivo, opciones, personalizar la cinta de opciones, y encontré por aquí complementos. Esta sí estaba activa. Encuentro por aquí datos, también estaba activa. ¿Cuál es la que me faltaba activar? Pestaña desarrollador. En esta pestaña desarrollador es donde yo encuentro las macros. El lenguaje de programación de Visual Basic y algunos otros comandos más. Aquí voy a hacer una primera pausa para que ustedes me puedan confirmar. Ya, por ejemplo, Mateo me dice que él ya lo activó y en su caso en la versión de Office que él tiene, le sale ficha programador. Eso está muy bien. Es la misma, ya. Programador, desarrollador. Tiene las mismas opciones. El único cambio es la versión del Office. ¿Listo? ¿Ok? A ver, vamos confirmando. ¿Quién más ya activó? En este caso, su ficha desarrollador o programador, dependiendo de la versión de Excel que tengan. A ver, ¿qué nos dice Alexander? ¿Qué nos dice por aquí Andrés, César, David, Evita, Yasmín, Jennifer, Judith? A ver, Karen, Wilson, Yojaira. Muy bien. Listo, César. Excelente. Gracias por confirmarnos. Bien. Perfecto. Entonces, es vital que tengamos esa ficha porque con ella vamos a trabajar el proceso. Asimismo, desde la sesión 1 de Excel, recuerden que se les compartió un archivito, ¿no? Que estaba relacionado con ordenamiento y filtros. Recuerda, vamos a utilizar, ustedes pueden copiar, ¿ya? La hojita que está relacionada con código, fecha de contrato, vendedor, área, vacuna y el total de ventas. Ya, ustedes pueden copiar toda esa información. ¿Listo? Recuerden, lo hemos usado en la clase número 1, en la clase número 2 también, ¿no? De Excel, y en esta clase número 3 también, ustedes pueden copiar esta información para su hojita nueva, ¿no? Esta hoja del libro 2, donde hemos activado la ficha desarrollador. Entonces, vamos a copiar, ¿ya? Y vamos a pegar aquí. Vamos a agregar otra hojita. Nuevamente vamos a pegar. Tres hojitas con la misma información. ¿Ya? Tres hojitas con la misma información. Recuerden que copiamos con la finalidad de poder tener nuestros datos desde cero, que no nos generen ninguna confusión. ¿Listo? Repito, para quienes están conectando, para quienes recién están abriendo sus archivitos, lo primero que hemos hecho es, en un libro nuevo, en un libro en blanco, hemos activado la ficha desarrollador o programador. Cuando ya la activé, de mi archivo anterior con el que había trabajado la sesión 1 y la sesión 2 de Excel, específicamente la que tiene estos seis campos, código, fecha de contrato, vendedor, área, vacuna y total de ventas, la copiamos aquí en nuestro nuevo libro. La copiamos tres veces, en la hoja 1, en la hoja 2 y en la hoja 3. ¿Ya? Y luego ya cerramos el archivo anterior porque no lo vamos a usar. Vamos a trabajar con este nuevo libro. ¿Ya? Al que le vamos a poner por nombre, lo vamos a ir guardando para que no se nos pierda. Y le vamos a poner última clase de Excel. Sí, para que no se nos pierda. Última clase de Excel. Tres hojitas. ¿Ya? Entonces, vamos a esperar un par de minutitos para que todos puedan, ¿ya? Trabajar con este archivito. David, es el archivo de la sesión 1 y de la sesión 2 de Excel. Es el mismo. ¿Ya? Solo que en el archivo de la sesión 1 de Excel teníamos varias hojas para ordenar y para filtrar. Estamos cogiendo una de las hojas de filtros, la que tiene estos 6 campos. ¿Ya? Con esa estamos trabajando. No es una data nueva, es la misma. ¿Listo? Igual, de todas maneras, vamos a hacer aquí un alto. ¿Ya? A ver, permítanme un segundito. Vamos a ver por aquí. Cuando nosotros compartimos el mismo archivo, o sea, cuando vamos a utilizar el mismo archivo, ya, obviamente, ya no lo estamos enviando porque es el mismo, ¿no? Pero si es que ustedes no lo tienen a la mano, entonces sí podemos luego volver a compartirlo. Recuerden que ustedes tienen un grupito de WhatsApp, ¿no? Y ahí pueden tranquilamente compartir este archivito. Si no, esperan un ratito y ahora lo vuelvo a enviar. Ya, a ver, un segundito por aquí. A ver. Vamos a cerrar mi archivo para poder compartirlo, ¿ya? Un segundito, por favor. ¿Ya? Vamos a cerrar mi archivo para poder compartirlo, ¿no? Vamos a cerrar mi archivo para poder compartirlo, ¿no? Gracias. ¿Listo? A ver, allí. Ya estamos. Listo. Bueno, Nicole, si es que me puedes apoyar. Bueno, no les había compartido este archivo porque es el mismo que hemos trabajado en la sesión 1 y la sesión 2, pero algunos participantes nos están pidiendo volver a enviar el archivo. De repente lo han extraviado. Entonces, igual ahí lo he vuelto a compartir, ¿ya? Y quienes forman parte del grupo, si tienen el archivo, también lo pueden compartir rápidamente para que no haya ningún inconveniente y podamos trabajar con él. Finalmente, recuerden que en este tipo de trabajo que nosotros hacemos ya para tablas dinámicas, gráficos dinámicos, dashboard o el tema de macros, lo importante es tener una base de datos. Ya es lo importante. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a explicar en qué consiste este proceso. Cuando yo tengo ya mi información, ¿correcto? Por ejemplo, aquí tengo campo código, campo fecha de contrato, campo vendedor, campo área, campo vacuna y total de ventas. Y imaginémonos que yo lo que quiero es que todas mis hojas aparezcan con formatos básicos que permitan que la visualización de esta data sea mucho más atractiva. Por ejemplo, quiero poner bordes, quiero poner a la primera fila negrita, un color de relleno, quiero aplicar también allí hojas. Un formato especial en cuanto a un tamaño de letra un poquito más alto, etcétera. Pero que finalmente los mismos formatos que yo aplico en la hoja 1 estén para mi hoja 2, estén para mi hoja 3. Los mismos. No los voy a estar repitiendo. O sea, normalmente cuando yo hago esto, ¿no? Selecciono, por ejemplo, la fila 1 y digo, ok, colorcito de relleno amarillo, tipo de letra negro, estilo negrita. Le quiero aumentar el tamaño a 14. Luego quiero alinear por aquí y aquí también. Y de ahí quiero seleccionar toda mi data. Una vez que ya la seleccioné, lo que yo quiero es aplicarle bordes, ¿no es cierto? Aquí, contorno y interior y mi data queda así. Imaginémonos que así como está, lo mismo quiero para la hoja 2 y quiero para la hoja 3. Entonces, ¿ustedes creen que lo correcto sería que yo nuevamente vuelva a seleccionar, coloque negrita, color de relleno, que aumente el tamaño de la fuente y que repita todo otra vez? ¿Creen que eso sería lo correcto? ¿Qué dicen? A ver. Muy bien, Andrés. Lo que yo tengo que hacer es usar la macro. Y la macro me graba el proceso. Y yo le doy un nombre a esa macro. De tal manera que cada vez que yo ejecute la macro, automáticamente en la hoja 2, en la hoja 3, el proceso se va a repetir. ¿Qué necesito para ello? Mateo lo decía, ¿no? Primero, necesito tener aquí de preferencia la ficha desarrollador. Porque en el grupo código yo voy a poder grabar la macro. ¿Y qué significa grabar la macro? Grabar el proceso. ¿Ya? Grabar el proceso que necesito. Perfecto. Entonces, voy a borrar, perdón. Voy a borrar aquí todos los formatos para empezar desde cero. Ya, en inicio, aquí voy a borrar formatos para poder iniciar desde cero. Perfecto. ¿Ok? Estamos listos. Entonces, quiero que observen. ¿Ya? En la ficha desarrollador, nosotros vamos a elegir la opción de grabar macro. Cuando yo elijo la opción de grabar macro, lo primero que me va a pedir es que yo le dé un nombre a la macro. Supongamos que el nombre que le voy a dar es formatos. ¿Ya? Formatos. Puedo también agregar aquí un número o una letra que, sumado a la tecla control, represente un método abreviado para que cuando yo aplico esa combinación de teclas, automáticamente se aplique los formatos que yo grabé en mi macro. Ahora, ¿cuál es la recomendación aquí? Tener cuidado. Porque si yo, por ejemplo, le quiero poner la N para que sea control N, ustedes recordarán que control N ya se usa en Excel, ¿no? Ya tiene un formato específico. Si de repente yo quiero usar, por ejemplo, control S, también. Entonces, tengo que cuidar que no sea un método abreviado que ya exista en el Excel. Si gustas, le colocas. Y si no, no. Es opcional. Pero existe el método abreviado que nosotros podemos asignar. Y en la descripción, ya, yo voy a poner el detalle, ¿no? La macro grabará los principales formatos de celdas que necesito en mi hoja. Entonces, yo tengo que ponerle sí o sí un nombre y tengo que poner una descripción para que pueda describir, como su nombre lo dice, para que pueda detallar de qué se trata esta macro. Una vez que nosotros aceptamos, va a empezar el proceso de grabación. Es como cuando tú estás en tu casa celebrando de repente un momento importante y tomas fotos, haces una grabación para registrar, ¿no es cierto? Esos detalles importantes. Y que nunca más te olvides y que lo repitas tantas veces como tú gustes. Lo mismo pasa aquí. Yo voy a grabar el proceso de aplicar formatos para la hoja 1 y luego se repetirá esa macro para la hoja 2 y para la hoja 3. Repetir la macro. Ya no todo el procedimiento. Porque ya lo registré y ya lo grabé. La sugerencia es que cuando nosotros vamos a grabar, ya al momento de aceptar, tengamos mucho cuidado de evitar en lo posible cometer errores. Por eso este proceso debe estar claro en mi mente de lo que voy a hacer. Porque a veces cuando ejecuto la macro sale un error, justamente porque en el proceso de repente tuve ahí algún contratiempo al momento de seguir la secuencia de la grabación de la macro. Ya, entonces, a ver, voy a aceptar, ya. Miren cómo aquí en la parte superior se está grabando la macro. Y me doy cuenta porque está activo el botoncito de detener. Bueno, lo que voy a hacer es voy a seleccionar, en este caso, los nombres de los campos. Y en inicio le voy a aplicar el estilo negrita, voy a aumentar aquí su tamaño, voy a alinear al centro, le voy a colocar acá un color de relleno y el color le voy a poner blanco para que se aprecie mucho mejor. Luego, voy a seleccionar los códigos, voy a dar un clic derecho, formato de celdas, y lo que voy a hacer es en el formato número personalizado, le voy a poner que los códigos tengan tres caracteres, tres. Formato personalizado, tres caracteres, que también estén alineados al centro. En la fecha de contrato, también voy a seleccionarla para que, si es una fecha, este formato no es de fecha. Tengo que cambiarlo aquí, ¿no? Vamos a cambiar a formato fecha. Pero me doy cuenta que en el formato fecha, el idioma, ¿no? También está modificado, miren. Está en chino. Entonces, yo tengo que cambiar aquí el idioma por español. Y elegir una fecha corta acá. Una fecha corta. ¿Listo? ¿Ok? Ahora sí, en el total de ventas, también voy a seleccionar, porque esto es una moneda, ¿no? Una moneda. Y cuando ya tengo eso listo, ¿qué más me falta? Bueno, seleccionar toda la data para aplicarle un borde, ¿ya? Para aplicarle un borde. ¿Listo? Quedó, ya está. Cuando yo ya terminé, me voy a desarrollador y detengo la grabación. ¿Listo? Entonces, lo que yo he realizado ahora es la aplicación de todos los formatos que necesito para mi hoja. Repito, lo que hemos hecho es aplicar, por ejemplo, a la primera fila, un tipo de letra, calibrí, pero el tamaño lo hemos modificado a 12. Hemos aplicado negrita, relleno oscuro, el color blanco. En los códigos, lo que hemos hecho al seleccionar es aplicar un formato personalizado. ¿Cómo así? Clic derecho, formato de celdas, y aquí está el personalizado. Donde le ponemos tres ceros, que significa que esta columna va a tener tres caracteres. Igual, hemos seleccionado la fecha de contrato, porque estaba en formato general, y la idea es que esté en formato de fecha. Si me aparece en chino, lo que yo tengo que hacer, obviamente, es cambiar en más formatos para poder colocar que sea en español. Y en el caso del total de ventas, tampoco es general, es una moneda, ¿no? Cuando yo ya terminé el proceso, lo que hago en desarrollador es detener la grabación. ¿Ya? Detener la grabación. ¿Listo? A ver, hasta aquí. Nancy, tu manito está levantada. ¿Alguna pregunta? Puedes colocarla en el chat. Ya, mientras Nancy va escribiendo su consulta, es importante también que ustedes puedan observar que yo he grabado una macro desde la ficha desarrollador, pero en vista, también en el último grupo, yo puedo grabar la macro. Ambas opciones me permiten grabar. Lo que sí, aquí no vemos el programa de Visual Basic, ni algunas funciones de código adicionales, que sí están en desarrollador, ¿no? Que sí están. Ahora, en la parte inferior, en la barra de estado, también tenemos el botón para grabar una macro, por si acaso. ¿Ya? Cuando yo inicio el proceso de grabación, aquí también puedo detener. Vamos a hacer otra macro luego, para que ustedes observan esa vista de estado, cómo se activa. ¿Listo? Ok. Entonces, a ver. ¿Y cómo yo sé que la macro realmente se grabó? ¿Cómo sé? Porque, mira, así como en desarrollador, en el grupo código, tú tienes la opción de grabar la macro, cuando tú te vas a macros, ya, puedes ver las macros que se hayan grabado. Esto lo puedes hacer desde aquí, desarrollador, macros, o puedes usar AL, la tecla AL, observen en su teclado la tecla AL, y F8, ¿no? Y F8. Entonces, acá lo dice, miren, AL y F8. Entonces, eso me permite ver las macros que yo tengo. Por ejemplo, aquí yo tengo la macro formatos. Puedo ejecutarla, puedo observarla paso a paso, puedo modificarla si de repente en el proceso cometí un error, o puedo eliminarla también, ¿no? Miren, si yo me voy a la hoja 2, por ejemplo, y aquí me voy a la macro, y yo le doy clic en ejecutar, miren cómo automáticamente todo lo que yo grabé como una macro en el proceso de aplicación de formatos básicos, con un solo clic, se aplicó para la hoja 2. Y lo mismo pasa para la hoja 3. Entonces, me puedo ir a macros, ejecutar la macro de formatos, y miren, ahí está. ¿Ven? Entonces, esto es muy bueno porque definitivamente todo proceso que tú siempre vas a realizar, lo puedes grabar a través de la opción de macros, y definitivamente te va a ahorrar muchísimo tiempo. Esto se puede hacer en Excel, se puede hacer en PowerPoint, se puede hacer en Word. Hoy lo estamos viendo en Excel. ¿Ya? Entonces, a ver, háganlo ustedes ahora. Voy a dar unos minutitos ahí. Y me van confirmando si el proceso se desarrolló con normalidad, si no tuvieron ningún inconveniente, si desean que repita, o dónde tienen su duda con respecto al proceso que hemos realizado. ¿Listo? A ver, un par de minutitos ahí. Si hay consultas, me pueden ir escribiendo. Y si les salió, excelente. También me pueden ir confirmando para ver cuántos de ustedes están logrando generar su macro, ¿no? De formatos básicos, ¿ya? Su macro de formatos básicos. Ok, a ver, Evita dice, si me faltó hacer algo y ya lo detuve el grabador, ¿cómo regreso? Ok, a ver, miren. Hace un momento yo les decía que cuando nosotros vemos la macro, ¿ya? La macro tiene la opción de ejecutarla, de visualizar paso a paso, pero miren aquí el detalle. Cuando yo me voy paso a paso, miren lo que se apertura. Se apertura el programa Microsoft Visual Basic para aplicaciones. Y se apertura todo un código, todo un código. Este código es el que automáticamente se genera cuando tú realizas el proceso de programación. Las personas que aprenden a programar, aprenden a utilizar un lenguaje de programación, como por ejemplo Microsoft Visual Basic, aprenden que para que yo pueda seleccionar toda la data, hay que colocar esta función, ¿no? De rango, de toda la data, seleccionar, select, ¿no? Y cada paso que nosotros hemos ido haciendo, por ejemplo aquí, que una vez que hemos seleccionado, aplicamos negrita, el nombre de la fuente es Calibri, el tamaño es 12, etcétera, etcétera, todo se va registrando acá. Todo, absolutamente todo lo que hemos hecho. ¿Ya? Todo el proceso. Miren, uno por uno. Ahora, me pregunta su compañera, ¿cómo hacemos si es que yo de repente me olvidé? Quiero, si tú manejas programación, si tú conoces el lenguaje de programación de Visual Basic, tú puedes tranquilamente identificar qué parte te olvidaste, te equivocaste, quieres modificar y lo modificas. Pero si tú no conoces programación, definitivamente en la introducción a la programación, tú ves que todo proceso que grabas, ¿no? Visualmente, genera una codificación y tú todavía no dominas, allí debo caer en cuenta de lo que yo comenté. ¿Y qué fue lo que comenté? Que cuando tú vas a grabar una macro, desde el momento que le das grabar y seleccionas aquí, ¿qué proceso vas a realizar? Dándole un nombre y dándole una descripción. Desde que tú aceptas, el proceso lo tienes que tener claro. Porque si algo te olvidaste, dos opciones, editarla, modificarla, pero sabiendo programar o lo que se sugiere es eliminar, eliminar, te preguntas si deseas eliminar y volver a crear el proceso. Por ejemplo, yo acabo de eliminar la macro, voy a borrar todos los formatos, ya voy a borrarlos, a ver, ya, en este caso de todo, de todo lo que yo he creado, ya, borro los formatos, contenido no, ya, formatos. Acá igualito, ¿no? Selecciono y borramos los formatos. Entonces, miren lo que va a pasar. Que cuando yo quiera aplicar ¿ya? Cuando yo quiera aplicar la macro, si yo me voy a desarrollador macros, no hay ninguna macro, porque yo la eliminé. ¿Y qué tendría que hacer aquí? Tendría que volver a grabar la macro. Miren, cuando yo le doy clic en grabar, me va a pedir un nombre, yo le puse formatos, ya, aquí le pongo, ¿no? esta macro permitirá grabar el proceso de aplicación de formatos básicos a la data. Listo. Acepto y desde que acepto, ya tengo que empezar el proceso. Por eso, la recomendación es que realices el proceso adecuadamente. Miren cómo arriba tengo el botón para detener y en la barra de estado también. ¿No? Por eso es que aquí vamos a seleccionar correctamente. Lo primero que hacemos es la primera fila, ¿no? Negrita, cambiamos de repente el tipo de letra, alineamos al centro, colocamos un color de relleno, de repente también quieres cambiar el color de la fuente, aumentar de repente en uno su tamaño. Ya está. Ahora los códigos, decíamos, si son de tres dígitos hasta el final, que todo sea de tres dígitos. ¿Cómo? Clic derecho, formato de celda y en personalizado le pongo tres ceros que representan a los tres dígitos. Alineo al centro. Miren aquí la fecha de contrato, esto no tiene nada de fecha, ¿no? Tengo que cambiar aquí por fecha. Ahí está. Puedo alinear al centro también. Esto está ok, esto está ok. Acá, total de ventas. Moneda. Le voy a poner contabilidad para que el símbolo de sol le salga bien alineadito. También voy a seleccionar ya todo el contenido y le voy a cambiar también el tipo de letra, por ejemplo. ¿Listo? Ya está. Ahora sí, voy a seleccionar todo y le voy a aplicar más bordes. en este caso voy a seleccionar un borde, voy a seleccionar un color y le voy a aplicar contorno y interior. Acepto. Ahí está. Acabé, está todo listo, voy a detener la macro. Puedo detener aquí arriba o puedo detener aquí abajo. ¿Listo? Cuando yo ya lo tengo, si quiero ver, si se grabó, me voy a macros y ahí está. Y si lo quiero ejecutar, me voy a la siguiente hoja, me puedo ubicar en cualquier parte de la data y lo que hago es macros, ejecutar la macro. Ahí está. Me voy a la hoja 3 de la misma manera. Macros, ejecutar la macro. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, a ver hasta allí. Ya, Miss, sí me salió, pero dígame, siempre cambia solo a las hojas con igual base de datos. Ok. Recuerden que el proceso que nosotros hacemos es de aplicación de formatos. Este primer ejercicio es de aplicación de formatos. y los formatos se van a aplicar a las columnas que yo tenga. Por ejemplo, si yo aquí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis columnas a las cuales le grabé el proceso, entonces, obviamente, se va a ejecutar. ¿Qué va a pasar con una octava columna? Por ejemplo, imaginemos que yo agrego aquí, ya, miren lo que voy a hacer, y voy a copiar otra data distinta. Ya, vamos a hacerlo para que ustedes no tengan ninguna duda de qué es lo que pasa, ¿no? Cuando yo tengo una data distinta. Miren, me voy a ir por acá y voy a pegar los datos. Le voy a quitar los formatos. Ya, miren, acá tengo, obviamente, nombres de campos diferentes. Tengo dos, cuatro, seis, siete. Ya, miren, acá tengo dos, cuatro, seis. Son diferentes campos, pero miren, ya, si yo, para responder la pregunta de su compañero, me voy a desarrollador y le doy clic a macros y quiero ejecutar la macro, miren lo que va a pasar. Se va a repetir, sí, para todos los nombres de los campos, se va a repetir el relleno, el color, todo muy bien. Para estos campos se va a repetir el borde, pero miren, como aquí yo grabé el proceso del borde para seis columnas, miren cómo me figura la séptima y miren también lo siguiente, como aquí yo tenía la fecha de contrato por acá, el total de ventas por acá, miren lo que me pasa aquí, los nombres, la ciudad, la provincia, la edad, normal, miren aquí, esta columna que yo tengo acá la toma como soles y en el ingreso no lo toma como soles, entonces lo que hace es repetir el patrón, pero si los datos son iguales, entonces me aplica los formatos tal cual, pero si yo manejo datos diferentes, como por ejemplo aquí, esto no es una fecha, ¿no? Estos son valores, no es una fecha, entonces yo ¿qué tendría que hacer? Me ha servido pero parcialmente, ¿no? Me ha servido parcialmente, acá yo tendría que modificar y aquí también yo tendría que modificar, que me ha ayudado un poco para esta data, sí, me ha ayudado un poco, pero es importante que tengan en cuenta que la réplica de los formatos va generalmente de acuerdo a los campos que yo tengo y que seleccioné al momento de grabar la macro, ¿ya? Eso para dar la respuesta a Mateo, ¿no? A Mateo. Ya, por acá me dice Moisés, me hizo una consulta, me ha parecido un error de tiempo en ejecución, ya. cuando nosotros realizamos el proceso es de vital importancia que usted tenga en su cabecita el listado de todo lo que va a hacer, a dónde se va a ir y que no haya, por ejemplo, que yo me quedo en un proceso y ya no sé qué más seguir porque el proceso es como dice por acá Andrés, secuencial, consecutivo y esto como tú vas grabando es como cuando tú estás grabando con tu cámara y en algún momento de repente te sale un error porque ya tu capacidad de almacenamiento se llenó o porque ya el tiempo de espera tiene un tiempo limitado y ya colapsó, ya, igual aquí. Por eso es que la secuencia tiene que estar determinada desde el momento en que tú vas a dar grabar macro, o sea, yo tengo como que ensayar, ¿no? Por ejemplo, miren aquí, si yo quiero ya, acá, yo voy a borrar todos los formatos, miren, voy a borrar acá en inicio en el grupo modificar, voy a borrar los formatos y supongamos yo quiero ahora grabar otro proceso, miren, quiero grabar lo siguiente, en esta data yo voy a ir aplicando de repente algunos criterios de ordenamiento, por ejemplo, siempre en mis datas yo voy a querer que se ordene por los ingresos de mayor a menor, quiero saber cuáles siempre, siempre son los ingresos más altos, entonces yo me voy a ir a desarrollador, voy a grabar el macro y le voy a poner aquí ingresos, ¿listo? ingresos, y voy a colocar aquí, ¿no? esta macro me devuelve la data ordenada de mayor a menor por el campo ingresos, ¿listo? perfecto, acepto, miren que desde que voy a aceptar empieza a grabar, entonces debo de tener cuidado para no demorarme tanto, para no quedarme en un proceso, sino para que la secuencia se desarrolle como tal, si tú quieres filtrar, te vas a datos, filtro, perdón, ordenamiento, ¿por qué criterio me han dicho que ordene? por ingreso y me han dicho de mayor a menor, perfecto, ahí está, acabé, detengo la macro, entonces, si yo tuviera otra data donde también quiero que los datos estén ordenados, o por ejemplo yo aquí cambio el criterio de ordenamiento, le pongo por nombre ahora, y quiero ver si la macro funcionó, entonces me voy a desarrollador, me voy a macro, le doy en ingresos, ejecutar, y miren cómo se ordenó la data, es más, miren, otro dato importantísimo es que yo voy a cambiar el orden, ya, le voy a poner por nombre, y quiero que en lugar de utilizar macro, me voy ingresos, y ejecutar, lo que quiero es que aquí me aparezca un botón, que cada vez que yo le dé clic en ese botón, automáticamente la macro funciona, entonces, ¿se puede hacer eso? Por supuesto que sí, y cómo lo hago, yo me voy en esta misma ficha desarrollador a grupo controles, y me voy a insertar, y voy a elegir por ejemplo aquí un botón, y le voy a poner a este botón, miren, acá me dice qué macro le vas a asignar, le voy a poner la macro de ingresos, y en vez de que diga botón 1, le voy a poner ordenar ingresos, miren, que también puedo insertar otro, insertar, por aquí otro botón, que diga formatos, le asigno la macro que ya grabé, formatos, y le pongo aquí aplicar formatos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, de ahora en adelante, si yo quiero que la data se ordene, al darle clic, acá me está saliendo un error de depuración, que es el error que me decía de repente su compañero, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo realizo el proceso, automáticamente yo tengo que asignarle la macro, es automático, vamos a ver aquí, me dice, ¿no? Inclusive me da el dato, me dice, hay un error en el momento de la filtración, claro, recuerden que yo cometí un error, ¿no? Porque en vez de ordenar, hice primero el proceso de filtramiento, ¿no? Entonces, aquí vamos a luego corregir, ¿ya? Y veamos por acá con aplicar formatos, si yo le doy un clic, mire allí, como no cometí un error, hice mi proceso tal cual, aquí está, ¿ya? Vamos a corregir el de ordenamiento de ingresos, ¿cómo lo corregimos? Me voy a la macro, voy a eliminarlo en mi caso, porque recuerden que no estamos tocando todavía programación, ya voy a eliminarlo y lo voy a volver a crear. ¿Y cómo lo creo? Fácil, me voy a grabar macro, le pongo el nombre, en este caso ingresos, le pongo su descripción, esta macro me permitirá ordenar los datos de mayor a menor según ingresos, perfecto, listo, acepto, miren que ahora va a grabar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que irme a datos, ordenamiento, según qué campo, según el campo ingreso de mayor a menor, acepto, ya acabé, detengo la macro, listo, y este botón que yo inserté, este botón que yo inserté, lo que voy a hacer es asignarle el proceso. ¿Cómo le asigno? Con un clic derecho, asignar macro, y aquí está ingresos, ¿no? ¿Listo? Entonces voy a desordenar la data, ya la voy a desordenar, porque si no la desordeno, no se va a ver, ¿no? el proceso. Cuando yo le dé clic a ordenar ingresos, mire cómo se ordenó. ¿Listo? Entonces, hay dos maneras. La primera es que yo me vaya a desarrollador, me vaya a macros, y ejecute, ¿no? Ejecute con este botón. La otra es que de repente usted quiere armar como un programita donde utilice estos botones. ¿Cómo hemos hecho el proceso de los botones? Observe, una vez más, para quienes de repente tienen alguna duda. Miren, voy a desordenar la data, ya la voy a desordenar acá, también voy a quitarle los formatos, eso lo hago en inicio, aquí, borrar formatos, y vamos a insertar, miren, en desarrollador, grupo controles, voy a insertar un primer botón, ya, al que le voy a dar la macro formatos, y aquí escribo formatos, luego voy a insertar otro botón, y aquí le voy a dar la macro ingresos, y le voy a cambiar, en vez de que diga botón cuatro, le voy a poner ingresos, ¿correcto? La idea es que cuando yo doy click a formatos, miren, a la data se le apliquen los formatos, que cuando yo le dé click en ingresos, la data se ordene de mayor a menor por ingresos, ahora, recuerden que formatos trae, ¿no?, una observación porque estamos cogiendo los formatos de la otra data, que me ayuda, sí, porque aquí solo tengo que hacer dos cambios ligeros, ¿no?, el de fecha, ya, que lo tengo por acá, y el de los ingresos, que también lo tengo acá, ¿no? Sin embargo, no se olviden que la réplica de la grabación se hace de acuerdo a la cantidad de columnas que yo tengo y que grabé en el proceso de la macro y también que en este caso yo tenía aquí el total de ventas con símbolo de soles, ¿no? Entonces, esto se hizo para responder la pregunta de Mateo, ¿no?, de Mateo, ¿ok? Entonces, a ver, ustedes ahora confirmenme cómo les ha ido con este proceso en el cual podemos ejecutar la macro, ya, en desarrollador macro, la ejecutamos o utilizando los botones que están en el grupo controles, insertar aquí, en este. A ver, vamos a ver a cuántos les salió, si tienen alguna pregunta, si hay alguna observación. Miren que estamos haciendo con procesos de formatos, hemos hecho también con un proceso que está relacionado a ordenamiento, podemos hacer con procesos de filtro, podemos hacer también para gráficos, sí, por supuesto. Todo proceso que tú realices de manera continua y que quieras que se repitan, lo podemos hacer a través de las macros. ¿Puedo hacer un ícono de borrar todo? A ver, veamos, por supuesto, vamos a ver aquí, ya, a ver, primero necesitamos grabar, ¿correcto? Entonces, nos vamos a grabar macro, sí, le vamos a dar aquí el nombre borrar todo, solo tengo una pregunta, cuando me hablas de borrar todo, te refieres a todo la data, a toda la data, o te refieres a los formatos, a ver, esta macro me ayudará a eliminar toda la base de datos, ahorita le voy a poner así, hasta que me confirme, ya, a ver, solo la data, ya, ok, Judith, solo la data, perfecto, entonces, a eliminar la data, perfecto, ok, miren, vamos a aceptar, ah, ok, aquí hay un detalle, miren, yo le puse borrar todo, en el nombre de la macro nunca puede ir un espacio en blanco, por ejemplo, yo tengo la palabra borrar, espacio todo, nunca, tiene que ir junto, o lo puede separar con un guión bajo, cada palabra la puedes separar con un guión bajo, o ponerla junta, pero nunca un espacio, ya, ese error me había salido, ahora se está grabando, lo que yo quiero es eliminar todo esto, si me voy a inicio y le doy clic aquí en borrar todo, miren, se borró lo de la celda, claro, porque yo estaba ubicada ahí, la idea era que yo tenía que seleccionar todo para que se borre, borrar todo, y de allí detener la grabación, ya, entonces, voy a, aquí va a haber dos pasitos seguramente, pero a ver, o me podrá salir el error también, vamos a desarrollador, vamos a insertar el botón, ya, le vamos a asignar a la macro de borrar todo, y aquí le vamos a poner borrar, borrar data, por ejemplo, ¿listo? entonces, cuando nosotros damos un clic aquí, se borró, ahí está, y, bueno, también, acá tenemos los tres botones que me permiten, obviamente, que yo pueda ejecutar los diferentes procesos, entonces, si se pudo borrar la data, si se pudo borrar la data, ¿cómo lo hice? Recuerden, ¿no? Grabamos la macro, grabamos la macro, y utilizamos el botón de inicio, grupo modificar, borrar todo, ¿no? Borrar todo. Ok, muy bien, Judith, la idea es que nosotros podamos despejar nuestras dudas, ¿no? Su compañero por ahí me preguntaba, este tema de los formatos se aplica solamente a datas iguales, como ustedes han podido ver, sí, pero puedo aplicar los formatos a otras datas, los campos también me van a salir de color amarillo, sí, pero si agrego más columnas, los bordes, por ejemplo, no aparecen, ¿no? Si yo tengo en la data que grabé una columna específica con el formato de soles, pero en la otra data esa columna no le correspondía, entonces ahí va a haber un ajuste, ¿no? En el tema, por ejemplo, del ordenamiento, no hay problema porque el nombre del campo seguramente se va a llamar igual, pero si yo cambiara el nombre del campo, ahí va a haber un ajuste, ahora que su compañero nos dijo y puedo borrar, sí, y ahí sí va a ser para todo por igual, sea que tenga cinco campos, diez campos, veinte campos, si yo le digo borrar todo, simplemente lo va a borrar, no hay más ahí. Ya, ok, veamos qué pasa si yo quiero representar alguna información para gráficos, yo podría generar allí el tema de un gráfico, muchas veces hay proyectos que nosotros presentamos, ya, proyectos, en los cuales nosotros más que replicarlo en varias hojas, que es una utilidad de las macros, pasa que yo quiero mostrar procesos a través de estos controles, ¿no? Para que sea una especie de programa que yo pueda tener. Entonces, cuando yo aplico funciones, también lo puedo hacer desde aquí, a través de estos botones, miren, qué pasa si yo, por ejemplo, quiero acá, en esta hoja tres, aplicar macros para funciones, por ejemplo, voy a presentar un proyecto de Excel donde yo grabe un primer proceso que le voy a llamar este total de ventas, ya, total de ventas y digo, este proceso me permitirá obtener, obtener el total de las ventas. ¿Listo? ¿Ok? ¿Cuál es el error que cometí acá? A ver quién me dice, miren, acepté y me salió un error. ¿Cuál es el error? A ver, veamos si estamos atentos. ¿Cuál es el error que me está apareciendo? ¿Por qué me sale ese error? Excelente, Vita, Judith, muy bien, eso quiere decir que están muy concentrados, perfecto. En el nombre de la macro nunca puede ir espacios, si quiero lo pongo todo junto o si no con guiones, ¿ya? Perfecto, cuando acepto empiezo a grabar. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero hallar el total de todas estas ventas, aquí, quiero hallar el total. Para eso me voy a inicio y lo que yo hago es generar una autosuma. Enter y aquí está. ¿Listo? Perfecto. ¿Ya terminé? Sí, detengo la macro. ¿Ya? Esa es una. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, también lo que yo quiero hacer es, por ejemplo, obtener aquí mi botoncito que me diga total de ventas, esa es la macro. ¿Ya? Este es un total de ventas. Perfecto. Este de aquí que yo he calculado, no lo necesito, lo voy a eliminar. ¿Por qué no lo necesito? Porque la idea es que aparezca cuando yo le doy clic a total de ventas. ¿Ya? ¿Qué más? Por ejemplo, dentro de mi proyecto yo quisiera también insertar aquí un botón, ¿ya? Que lo que haga es mostrarme, por ejemplo, ¿ya? Toda la columna área con la primera letra mayúscula, pero el resto minúsculo. A, perfecto, esa es una función non-propio, ¿no? Cuando yo quiero tener un texto en el cual solo la primera letra esté con mayúsculas y el resto con minúsculas, eso se hace con non-propio. Para ello, vamos a grabar la macro, le vamos a poner el nombre de la función, non-propio. ¿ya? Esta macro permitirá obtener el área en minúsculas y solo la primera letra con mayúsculas. ¿Listo? Perfecto, acepto y voy a grabar, ¿no? Recuerden que para eso, ¿cómo yo hago el proceso? Yo lo que tengo que hacer es, voy a ubicarme por aquí y le voy a decir igual non-propio de mantenimiento. ¿Listo? Enter, ahí está y luego ejecuto. ¿Ya está? ¿Para todo? Sí, perfecto, entonces detengo la grabación. Perfecto, entonces este botoncito viene por aquí, esta columna la vamos a eliminar porque solamente fue para efectos de grabar la macro. Ahora le voy a insertar su botoncito que me diga área y non-propio, ¿no? Área para no escribir tanto texto con non-propio le voy a poner ahí para poder reconocer porque si no tendría que poner todo el texto, ¿no? Perfecto. ¿Qué más? A ver, vamos a ver un dato más, ok, vamos a insertar un gráfico, ¿ya? Vamos a insertar un gráfico. Por ejemplo, voy a ordenar la data aquí por vacuna, ¿ya? Y vamos a imaginarnos que yo quiero obtener solamente un gráfico de columnas de los vendedores con su total de ventas solo de AstraZeneca. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a grabar una macro que diga gráfico, ¿ya? Y aquí, digo, esta macro me permitirá visualizar un gráfico de columnas de las ventas de la vacuna AstraZeneca. perfecto, listo, miren que ahora se va a grabar, ¿no? Acepto y lo que voy a seleccionar es el total de ventas de AstraZeneca con sus respectivos códigos de los trabajadores. y voy y voy a irme obviamente a insertar y le voy a insertar aquí un gráfico, ¿listo? Aquí le voy a poner su nombre al gráfico, ¿no? Comparación de ventas de vacuna AstraZeneca. Perfecto, listo, aquí estamos, a ver, ¿qué más? Bueno, aquí tengo los nombres de las series donde se están mostrando los códigos, ya, si yo no necesito los códigos, si no solamente necesito las ventas, yo lo que puedo hacer es nuevamente aquí seleccionar los datos para hacer la corrección, ¿no? De repente no necesito la serie uno, si no solamente necesito la serie dos, puedo hacer la corrección, pero ahora lo que quiero ver es simplemente si se muestra el gráfico, ¿ya? Puedo aplicarle por acá, allí, un diseño específico y si todo está listo, puedo detener la grabación. Vamos a eliminar esto y vamos a insertar su botón, ¿ya? Ahorita estamos haciendo unas pruebas para ver las diferentes macros gráfico, ¿no? Gráfico de columnas, ¿no? Miren que son procesos que yo estoy grabando y que la idea es que si, por ejemplo, yo le doy clic en total de ventas, miren, aquí me apareció su total. Funcionó el botón 1. Si yo le doy clic a área con non propio, miren cómo ahí aparece, ¿no? Si yo, por ejemplo, le doy clic en gráfico de columnas, miren, aquí me salió un error. ¿Por qué creen que me salió el error? A ver, ¿por qué creen? Finalmente se muestra, ¿ya? Pero, ¿por qué creen que me salió el error? A ver, vamos. Acá me habían respondido la pregunta anterior, ¿no? De las separaciones. Muy bien, Alexan. En este caso, cuando hemos hecho las grabaciones de los procesos, miren, me salió muy bien el total de ventas, aquí está, el total añadido, me salió también el área, ¿sí? Y en el gráfico me arrojó un error. ¿Por qué me arrojó un error? Porque recuerden que al momento que yo grabé, yo sí cometí un error porque quise hacer la corrección porque me estaban apareciendo los códigos como una columna, al igual que el total de ventas. Entonces, por eso, finalmente me lo muestra pero me detecta el error. Lo que voy a hacer es corregir, voy a eliminar con un clic derecho ya este botón y voy a también eliminar el proceso de la grabación de macro para que yo pueda tener aquí ya una grabación correcta del gráfico, ya. Vamos a hacerlo una vez más. Cada vez que ustedes graben una macro y vean que se arroja un error, no se queden con el error, ¿no? La sugerencia es que volvamos, mientras más practiquemos es muchísimo mejor. Ya no voy a cometer errores, ya voy a poder hacer la secuencia en orden, porque a veces uno, como sé que está grabando, uno puede cometer por ahí, ¿no? Se le puede ir aquí y seleccioné otra opción de repente. Ya, acá voy a dar la descripción, esta macro me mostrará un gráfico comparativo de las ventas de la vacuna AstraZeneca, ¿correcto? Perfecto. A ver. Listo. Veamos por acá. Aceptamos. Recuerden que ahora va a grabar. El error que yo había cometido número uno es que yo había seleccionado los códigos, ¿no? Y obviamente el código como tiene un valor, ¿no? Se representa como un dato. Pero si yo, por ejemplo, solo muestro los totales de ventas o si quiero selecciono los nombres de los vendedores, claro que el nombre va a salir bien grande, pero si yo quisiera se puede hacer, ya, inserto también lo puedo poner con un gráfico de barras, cualquiera de los dos gráficos, ya, se puede dar. Miren aquí, ahí están los colaboradores y aquí están sus ventas, ¿no? Entonces yo le puedo poner ventas por vendedor de la vacuna Astra Seneca. Listo, puedo aplicarle aquí, recuerden, algún formato en particular, si así lo deseo, y hacer aquí algunos cambios propios del tipo de letra, del tamaño, para que se visualice mejor, ¿no? Por acá también igualito, ¿no? Ya esto es ya para un tema de visualización. Si ya quedó, ya todo está ok, detengo la macro, ¿no? Listo, ahora vamos a insertar el desarrollador, vamos a insertar el botón que me permite enlazar a la macro gráfico, ¿no? Y aquí vamos a colocar el nombre, ¿no? En este caso hemos seleccionado un gráfico de barras, ambos, tanto el de columnas como el de barras, me permite que yo pueda mostrar allí el proceso. miren, si yo nuevamente aquí tengo este error, ¿no? Cuando yo le doy clic en finalizar, el gráfico se muestra, pero miren, no grabó mis formatos, ¿no? Los formatos finales que yo le di, porque nuevamente, como hemos visto en el caso anterior, sí se grabó, pero es por la secuencia que yo he realizado, ya, la secuencia. Finalmente, cada vez que yo le dé finalizar, sí me va a mostrar el gráfico, pero lo ideal es que se muestre con su respectivo título, porque aquí, así como yo lo veo, no me mostraría un resultado ideal, ¿no? A ver, por acá me dice Judith, por la fila del primer dígito en mayúscula, ya, este es un error que te apareció a ti, Judith, al momento que generaste o es la observación al momento que yo grabé, a ver, coméntanos allí, cada uno va realizando su proceso, ¿no? Hace un momento me decía su compañero por qué le salía este error de la depuración, que a mí también por ejemplo ahora me sale y es al momento de hacer la grabación cuando esta no es secuencial, ya, por eso cuando uno va a realizar el proceso y va a grabar tiene que tener muchísimo cuidado en a dónde específicamente qué opciones voy a elegir y hasta dónde yo tengo que grabar, ya, voy aquí rápidamente a hacer la grabación selecciono con el nombre de los participantes inserto mi gráfico de barras ya y le voy a colocar su título gráfico comparativo de ventas para una astral se tenga correcto muy bien voy a aquí a mostrar sin ningún inconveniente los formatos que nosotros vamos a ir dando listo para una correcta visualización una vez que yo ya tengo si gusto puedo aplicar aquí algún formato en particular para que se vea muchísimo mejor ¿no? listo si está muy fuerte allí podemos cambiar por acá una vez que yo ya puedo observar que todo está ok listo entonces cuando yo ya lo tengo aquí he ido haciendo algunas pruebas detengo la grabación lo ideal es que al momento que vas a formatear ya tengas también en claro qué formatos le vas a dar para que no haya una demora al momento que yo hago el proceso de grabación y que eso sea una de las razones por las que al momento de ejecutar me salga un error en la un error de el tiempo que luego busque hacer una depuración no miren miren ahí no y si es que yo me voy a la programación para ver específicamente dónde está mi error porque es lo bueno de tener la ficha desarrollador que cuando yo me voy a ver la programación miren primero se activa aquí la primera macro que en este caso es la de formatos ahí no hay ningún problema yo puedo observar que mi macro se desarrolla sin inconveniente luego aquí tengo la otra macro siempre se dividen por líneas en el visual base esta macro no es la que les permitía ordenar los datos de mayor a menor miren cuán pequeñito no porque fue sencillito hacer el ordenamiento por acá mucho más sencillito porque era borrar todo aplicar un clear no para eliminar y aquí estamos con el total de ventas donde se seleccionó toda la columna para mostrar la sumatoria luego acá tenemos el otro proceso de grabación que fue de área no para tener en minúsculas todo el contenido y solo la primera letra con mayúsculo y aquí es donde estamos en el gráfico porque me está figurando este error yo quisiera saber bueno en realidad yo soy consciente que al momento que voy grabando por ahí hago un cambio en los formatos y eso ya me malogra la grabación pero lo puedo detectar porque miren aquí se graba el proceso que seleccione los datos por acá que se están activando las diferentes opciones para seleccionar los datos ya luego por aquí ya se empieza a aplicar todo el tema de los formatos pero aquí me dice bien claro mire que cuando yo activo la visualización ahí se está generando un error y esto me doy cuenta porque el error se selecciona a través de un resaltado de color amarillo todo el proceso anterior está ok pero este aquí es donde se genera el error y este error hace que luego ya no se pueda ver que yo cambié el tipo de letra y al narrow que yo por ejemplo aquí he cambiado el tamaño ya todo lo demás yo ya no lo puedo visualizar y es cierto porque cuando yo cierro este formulario miren yo cambié esto a arial esto también pero ya no se visualiza el nombre sí a diferencia del caso anterior de la grabación anterior no se ve y el nombre pero acá sí se ve pero ya los últimos formatos ya no los puedo visualizar por el error que cometí en el proceso de grabación a ver ok judith gracias estaba muy bien efectivamente es la observación a ver comentenme quisiera saber cuántos de ustedes pudieron punto número uno generar la macro para el total de las ve a ver maría belén alguna duda ahí si ya corta el choco como vuelve a media o que digo como vuelve a cortar que vuelve maría alguna duda y la tela que ya cortó me parece que se quedó su audio activo de maría belén sí a ver maría belén si tienes alguna duda hija o de repente por ahí desea confirmar el tema de sus macros a ver a cuántos les salió el tema de su primera macro donde hemos visto el total de las ventas este que tenemos aquí a cuántos a ver qué nos dice por acá sus compañeros a ver quiénes están por aquí en la sala qué nos dice evita alexander david juan judith también vero mateo marí también no que en las clases anteriores también ha estado allí participando muy bien eso es muy bueno recuerden que aquí nosotros tenemos que ir grabando el proceso mientras más grabaciones hagamos la grabación como tal en la secuencia de cada uno de los pasos va a ser como que más limpia hasta el momento de ya no generarte un error excelente marí no te preocupes igual ya si por ahí se genera alguna duda al respecto recuerden que la próxima semana estamos si bien iniciando un trabajo en powerpoint pero de repente en los primeros minutos podemos hacer ahí un feedback o ustedes me pueden comentar por el chat si quedó alguna duda al respecto o si pudieron lograr el objetivo no te preocupes a veces yo entiendo que hay inconvenientes para poder estar en todo el tiempo de la clase muchísimas gracias también maris y ahí andamos todavía con la garganta un poquito pero ya al menos la congestión sí un poco más tranquila gracias a ver Mateo ¿cómo te fue? ahí está Mateo muy bien ¿te salieron las tres macros? a veces nosotros cuando hacemos esta clase a veces nos pasa que hay alumnos que sus tres macros les sale impecable su grabación cero errores y cuando hay cero errores cuando la secuencia se hace totalmente limpia sin dudar que si le voy a cambiar el tipo de letra o el color sin hacer dudas o cambios durante la grabación el resultado sale al 100% totalmente impecable ¿cómo que también en algún proceso por más sencillo o por más complejo a veces una duda un cambio en la grabación te genera un error ¿ahí qué hacemos? no es que tú no conozcas el proceso sino que tenemos que practicar y volver a hacer un intento ¿no? es como cuando tú vas a un estudio fotográfico y te toman una foto y dicen no pero aquí como que te volteaste o no estás sonriendo y hacen una y dos y tres igualito en las grabaciones ¿no? de películas de novelas de series ¿no? aquí sucede algo similar Excel es muy exacto y muy preciso basta que haya un mínimo error que de repente para ti no lo es pero en el caso de la grabación para la macro sí hay cero errores en realidad a Mari de Excel sí recuerden que nuestro curso de ofimática avanzado se divide en tres módulos ya hemos tenido nuestras tres primeras clases de Word hoy estamos terminando nuestras tres clases de Excel y de aquí la próxima semana trabajamos un PowerPoint ¿no? son tres clases de PowerPoint y recién allí terminamos todo el curso de ofimática avanzada vamos muy bien he visto chicos que están participando están ahí al pendiente están haciendo consultas este es el momento en el que nosotros tenemos que aprovechar para ello ¿ya? a ver alguien más que tenga alguna duda alguna consulta o que nos quiera compartir si pudo realizar sus macros a ver ¿quién más? de los que generalmente siempre están allí en la sala tenemos a quién más a ver a Karen también muy bien Karen Juan Carlos Juan cuéntenos a ver cómo les ha ido con respecto a sus macros han podido generar hemos hecho al final tres últimas macros ¿no? ya para cerrar nuestra clase de hoy una que está relacionada al total de ventas que lo tenemos aquí al final la otra que está relacionado a que si yo no tengo esta columna solo tengo esta columna del área donde todo está con mayúsculas pero yo no lo quiero tener así sino con minúsculas área con nombre propio ¿no? y aquí está listo y la del gráfico que como les repito basta que dudemos un solo detalle para un color para un tipo de letra etcétera nos aparece un error pero si todo el proceso anterior de selección de los datos estuvo ok de la selección del tipo de gráfico como por ejemplo el gráfico de barras de colocar el nombre al gráfico también entonces el gráfico va a salir no va a dejar de salir el único detalle ya es que si yo dudo al momento de aplicar el tipo de letra o el color de fondo de repente en un principio quería elegir un estilo más rápido pero ahí dije mejor yo misma le coloco un fondo suavecito entonces ahí hubo este percance y por eso obviamente ya esta última parte no se ejecuta para la grabación de ahí hemos visto que aquí hasta hemos eliminado la data hemos ordenado de mayor a menor los ingresos y hemos aplicado este tipo de formatos que vemos por acá entonces allí hay varios procesos repetitivos Alexander nos indica que realizó la primera macro muy bien excelente ya luego Excel es una herramienta que hay que practicar no no me debo contentar con la explicación y con un ejercicio luego ustedes tratan en lo posible mientras más practiquen van a dominar mucho más el programa y los temas con los que estamos trabajando si no hay ninguna pregunta más entonces por mi parte eso sería todo los espero el día lunes en nuestra primera clase del módulo de power point no se la pierdan porque en power point si bien hay otras aplicaciones que a veces utilizamos similares a power point o que también nos permiten realizar presentaciones siempre siempre power point es el programa que nos permite crear presentaciones por excelencia y a nivel avanzado hay muchos sub temas interesantísimos como patrones como trabajar dentro del power point no solo el tema de las animaciones sino como yo por ejemplo puedo tener un álbum de fotografías y convertirla en un video en cuestión de segundos a partir justamente de power point aunque ustedes no lo crean así que los espero el próximo lunes también Nicole por mi parte eso sería todo por hoy 2 Gracias.